¿Qué tal? Buen día, buena gente. ¿Cómo están todos ustedes? Personas maravillosas, esperamos que estén bien y disfrutando de otra maravillosa jornada. Simplemente voy a grabar esto porque pasé un ratito por acá y vi que había en una parada de colectivos, como se le llama acá, una detención de autobuses. Había como una pequeña palomita que tenía su nidito ahí y me llamó mucho la atención. Y de paso aprovecho y muestro unas pinturequias. Creo que hay una o dos. Una es del Diego. A ver, espero que no tiemble mucho. Dice, vamos a Argentina, Qatar. 2022. Y acá está el Diego de la gente, levantando la copa. Bueno, la bandera argentina. Pampa supongo que será él o la artista, o varios artistas, no tengo ni idea. Acá estamos en un, esto no sé si es un hospital, bueno, aquí dice guardia. Pero, a ver. Porque acá te pisan, luego te pisan y te pasan un montón. Que dice Ituzangó. Bueno, este es el, la parada de bus que les digo, donde la gente suele esperar. Hay de muy diferentes y ahí no sé si lo pueden ver. Bueno. Mira que lindo, eh. Mira si yo hubiera hecho algo así. Sí. 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 Pero bueno, ahí está. Se ve que ahora Doña Paloma no se encuentra. Municipalidad de Ituzangó. Yo de lo que filmé no vi absolutamente nada. O sea que no tengo ni idea de qué, si son uno o varios pichones. Ahí me parece ver, como que veo dos cabecitas, pero... Y ya que estamos hay una virgencita... Ah, mira, no tiene. Guarda, guarda, guarda. ¿Qué puedo hacer? Hay una virgencita acá. A ver si la puedo filmar. Ah, mira. No tiene... Ah, mira. 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 Bueno, tiene un... Han dejado una monedita de pesos de hace bastante tiempo. Porque hay muchas monedas... Son ofrendas que se le hace. Bueno, y eso era todo, buena gente. Era simplemente pasar para mostrar el... El par de pichones o no sé cuándo son ahí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias.